¿Es viable económicamente una Crimea fuera de Ucrania? La respuesta es que ya en estos momentos la península es dependiente en muchos aspectos del resto del país y lo sería también de Rusia. Sus recursos naturales son limitados o con unas infraestructuras que no son autosuficientes y el turismo puede huir ante una situación política inestable y dominada por las tropas en las costas del Mar Negro. Se estima que el Producto Interior Bruto de Crimea es de 3.000 millones de euros anuales. Aunque las cifras no son muy fiables por la gran amplitud de la economía sumergida, se calcula que el 60% de la actividad proviene de los servicios y en buena parte del turismo. A pesar de que la agricultura solo ocupe un 10%, son importantes las cosechas de trigo, maíz, girasol y vino, pero esto depende al mismo tiempo de la irrigación de agua no salada que la península debe importar. La industria representa el 16%, sobre todo con fábricas químicas y de producción de hierro. También existen minas en el extremo oriental, no lejos del estrecho que separa Crimea de Rusia y para el cual Moscú ya ha proyectado un puente en el futuro. Pero de momento el 80% del agua y la electricidad procede del resto del territorio ucraniano, así como el 60% del gas. La compañía estatal ucraniana extrae 1.600 millones de metros cúbicos de gas natural del Mar Negro. A corto plazo Rusia no podrá compensar la pérdida de estos yacimientos para la península. Moscú ha prometido una ayuda de 800 millones de euros a Crimea. Actualmente ya recibe una subvención anual de 220 millones de Kiev. Además, cada año Rusia revierte 72 millones en la península por su base naval. Pero no está claro que a los 6 millones de turistas rusos que acuden cada año a sus playas les atraiga un mayor movimiento militar. ¡Suscríbete al canal!